Ahora saben, mi cabeza sigue girando por lo de la encuesta que se llevó a cabo por cristianos y el 98% de los cristianos en este país no entienden la gracia que nos da el poder capacitador de superar el pecado. Me voló la cabeza, John. Pero eso es lo importante. No solo es cuestión de conocimiento. La Biblia lo deja tan claro, Sid, que no puedes tener nada de Dios a menos que lo creas. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Juan 3, 16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree. Porque una persona tiene esas dos personas. Ambas fueron perdonadas. Una se irá al cielo y la otra no, aunque sus pecados ya fueron pagados. ¿Por qué? Porque esa persona no creyó. No puedes creer lo que no conoces. El 98% de los cristianos no saben que la gracia de Dios es poder. Significa que ese porcentaje intenta vivir en santidad. Santos en su propia capacidad, por eso están frustrados. Si intento vivir en santidad, en mi capacidad, una de dos cosas pasará. Seré un legalista hipócrita. Un libertino cuya doctrina dice que la gracia cubre los pecados que amo y me vuelvo un hombre parado sobre terreno frágil. Pero cuando nos damos cuenta que Hebreos dice que necesitamos gracia, es una cita de Hebreos que tengamos gracia para que sirvamos a Dios de forma aceptable. Gracia que me da poder. Así que creo en ese poder. Me pongo al Señor Jesucristo y me quito lo viejo y creo en ese poder. Y eso produce la transformación. Y Sid, Pablo nos dice que justo antes de que Jesús vuelva, tiempos peligrosos vendrán. Piénsalo. Sus tiempos eran peligrosos, lo golpearon con varas, fue azotado, fue apedreado, ¿verdad? Pero ve a mis días y lo llama peligrosos. ¿Qué hará que mis días sean peligrosos? Él nos dice, los hombres aún se amarán a sí mismos, aún serán desagradecidos, aún serán impíos, aún van a ser desobedientes a sus padres, aún van a tener falta de perdón. Pero tendrán una forma de santidad, pero van a negar su poder. Van a tener una forma de cristianismo, pero van a negar la gracia de Dios que les da la habilidad de cambiar de impíos a santos, de desagradecidos a agradecidos, de falta de perdón a perdonar. ¿Y por qué? Intentan hacerlo en sus fuerzas. Lo que pasa ahora es que los líderes están tan frustrados porque las personas están heridas. Las personas están heridas. Es lo que oigo de los líderes pastores. Me ven y dicen, pero John, las personas están heridas. Y yo digo que si no les damos una respuesta y no les decimos a las personas que la gracia les dará poder para vivir en santidad, vamos a darles un mensaje que los anime positivamente mientras que el cáncer del pecado siga comiéndose su vida. Y no quiero ser un doctor, predicador, que les dice a las personas que todo está bien cuando no lo está. Quiero ser alguien que puede venir aquí y darles lo que necesitan para que puedan creer y sean liberados del cáncer del pecado que se los está acabando. Porque Dios quiere no solo que seamos posicionalmente libres del pecado, quiere que vivamos libres de pecado. Bueno, hay otra cara aquí. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué perdimos un temor saludable de Dios? ¿Qué es un temor saludable de Dios? Creo que es porque las personas están tan aterradas de la palabra temor. Dicen, Dios no me dio un espíritu de temor. ¡Wow! Acabas de confundir el espíritu del temor con el temor del Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que perfeccionamos la santidad en el temor del Señor. Dice, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Y qué es el espíritu de temor? Puedes verlo diferenciado cuando Moisés saca a los hijos de Israel, de Egipto. En el monte la presencia de Dios viene y nunca tendrás la presencia de Dios sin santidad, el temor del Señor. Y las personas huyeron. Y la razón por la que huyeron es que no tenían el temor del Señor en sus corazones. Y Moisés lo vio y dijo, no temas, no le tengas miedo a Dios. El mensaje de Jesús es, no temas, no temas. Dios dice siempre, no temas. Moisés les dijo, no teman. Ese es el espíritu de temor. Porque Dios vino a probarlos. ¿Cuál es la prueba? Que su temor está en ti para que no peques. Espera, Moisés, te acabas de contradecir. No temas, porque Dios vino a ver si su temor está en ti. No se está contradiciendo. Está diferenciando entre tenerle miedo al Señor. Y el temor del Señor, hay una diferencia. La persona que le tiene miedo a Dios esconde algo. ¿Qué hizo en el Edén Adán? Corrió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahora él tiene el espíritu de temor. Pero la persona con el temor de Dios está aterrada de estar lejos de Dios. Si quieres una definición, la primera definición del temor del Señor es tener miedo. No miedo, es estar aterrado de estar lejos de Dios. Si ves a Lucifer, él dirigía la adoración en el cielo, pero no temía a Dios. Así que se formó iniquidad en él. Si ves a un tercio de los ángeles, están en la gloria, pero no temen a Dios. Y ya no están en la gloria. Cada una de las criaturas alrededor de su trono en la eternidad va a ser probada en dos cosas importantes. El temor del Señor y el amor de Dios son dos fuerzas que nos mantienen en el camino de la vida. Moisés quería la presencia de Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Quieres la presencia de Dios? Háblame de la presencia. Moisés, si lo piensas, él tenía la mejor vida de un ser humano en el planeta. Tenía la casa más grande, el abuelo más rico, tenía sirvientes, tenía todo lo que quería, pero dejó todo. Israel sufrió abuso por esa misma sociedad, tenían cicatrices en la espalda, sus hijos son asesinados. Salieron y constantemente decían, volvamos a Egipto, era mejor para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Moisés anhelaba la presencia de Dios. Israel anhelaba lo que Dios hacía por ellos. Querían la tierra prometida. A Moisés, Dios le ofreció, adelante, ve a la tierra prometida, enviaré a un ángel, pero yo no iré. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Israel, si hubieran tomado Egipto sin un ángel, habrían tomado la tierra prometida con un ángel. Estoy seguro de eso. Pero Moisés dijo, si tu presencia no nos guía de ese lugar de sufrimiento, ese lugar de falta en el desierto, no me iré, no nos saques de aquí. Porque lo que Moisés le comunicó a Dios es, si tengo que elegir, prefiero estar en tu presencia. Prefiero estar en tu presencia que en tus promesas. Israel quería sus promesas más que su presencia. Vamos tras las promesas y no la presencia. Cuando tenemos la presencia, las promesas están ahí, se llaman a favor. Mira, mi cerebro no deja de doler sobre algunas de las enseñanzas que se dan hoy, que se basan en una profecía que dice que habrá engaño en los últimos días. Esa fue la tentación de Satanás con Jesús. La carne. La primera, la roca. Dios quiere. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Ahí está tu pan, conviértelo. El siguiente, es todo lo que tus ojos puedan ver. La lujuria de los ojos, todos los reinos del mundo. Solo adórame. La adoración es a quien obedecemos, no a quien le cantamos. Nuestra mayor forma de adoración es la obediencia, y eso viene de un corazón que teme a Dios. Jesús es tu salvador o tu Señor. Quiero que repitas una oración conmigo, pero con el corazón. Eso hará la diferencia entre conocerlo y saber de Él. Repite conmigo, querido Dios, en voz alta, querido Dios, soy un pecador. Contra ti, y solo contra ti he pecado, y lo lamento. Yo te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesús, dame el poder capacitador de tener tu presencia, a donde sea que vaya. Ven a vivir dentro de mí. Amén. Amén. Confiésalo, créelo, hazlo. Sí.